Entre todos los clanes de la política albaceteña destaca el de los Martínez. Ha creado una agencia de colocación para vivir del erario público. Lo van a comprobar a continuación. Empezamos por el patriarca del clan, Antonio Martínez Martínez. Afiliado al Partido Socialista desde 1982, prefiere dejar aparcada su plaza de funcionario para dedicarse a la política. Fíjense en esta placa de 1986, sobre la construcción de la casa consistorial. Casualmente, Antonio Martínez Martínez aparece ya como concejal, por lo que se ha dedicado unos 30 años a la política. En su última etapa asumió el cargo de teniente alcalde y portavoz del Grupo Municipal Socialista. También ha asumido otros cargos como el de Vicesecretario General de la Comisión Ejecutiva Municipal, presidente del Comité Provincial Socialista, secretario general del partido y miembro de la Ejecutiva Municipal. El año pasado dejó la política y, para sorpresa de todos, continúa como asesor de la Diputación Provincial con un sueldo jugoso y es miembro de la comisión que investiga la corrupción en las oposiciones que esta casa denuncia continuamente. Y si tiramos de la manta, su hermana, Angelines Martínez Martínez, también ha comido de la política durante años. Fue delegada provincial de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad en Albacete y consejera de Justicia y Administraciones Públicas con Barreda. Casualidades o no, un hijo de Angelines es bombero, tiene nómina municipal. Pero centrémonos de nuevo en Antonio Martínez Martínez. Su legado está a salvo con su hijo Manuel Martínez, actual concejal socialista en el Ayuntamiento de Albacete de Rebote. Su currículum también está vinculado a la política y al PSOE. Secretario General de Juventudes Socialistas en Albacete. Secretario de la Formación en la Ejecutiva Local del PSOE y representante del PSOE en la Red Feminista. Para finalizar, otro de los hijos de Antonio Martínez es policía, otro miembro del clan con nómina municipal. Hasta cinco personas de una misma familia se aferran al erario público para vivir y deberían dejar paso a la savia nueva.